Si usted tiene animales domésticos y piensa salir de casa para vacacionar en esta Semana Santa, primero debe asegurarse que estas mascotas se encuentren bajo el resguardo de un adulto en casa, que tengan abundante agua y suficientes alimentos, recomiendan veterinarios a propietarios. Entonces, primeramente, la mascota nunca debería quedar sola en casa. Yo he escuchado muchas historias que dicen, dejé a mi perro tres días en la casa, le llené el plato de comida y le deje bastante agua y ahí que se quede. ¿Por qué? Porque el perrito no sabe lo que es almacenar comida para horas. Lo que va a hacer es comérsela toda o incluso pueden llegar plagas como las cucarachas, las moscas, los ratones y jugar la comida de la mascota y entonces esto puede conllevar a enfermedades. Deben de tener más cuidado con estos animales, no dejarlos solos, porque ellos se estresan, se desesperan, se pueden hacer daño a ellos mismos y pues no queremos eso. No dejarlos nunca amarrados en el patio porque igual se pueden desesperar y se pueden hacer daño a ellos mismos. Algo importante es que, por ejemplo, las panas donde los bebederos de agua que van a quedar, que no sean, que sean antihuelcos, que tengan una base amplia para evitar que las panas se den vueltas. Carola Ayala, médica veterinaria, explica que en el caso de los conejos requieren de un cuidado más complejo, ya que siempre necesitan tener a su disposición alimento fresco y de forma constante. El alimento que ellos consumen se deteriora muy rápido y el conejito come todo el día y donde él se mantiene no puede estar únero. Entonces debemos de sí o sí dejar a alguien a cargo del conejito. Los pajaritos igual, como hay que hay unos que los guardamos y los sacamos, entonces debe de haber alguien responsable. ¿Qué debemos procurar también? Que en el área donde ellos queden no tengan mucho calor, porque las temperaturas en esta época tienden a ser más calientes y debemos tener cuidado con los estrés calóricos y los choques de calor también. Ambas expertas recomiendan que a los perros se les debe asegurar paseos de 6 a 8 de la mañana o de 5 a 6 de la tarde, ya que les ayuda a reducir el estrés y en estos horarios se pueden evitar quemaduras generadas por el pavimento caliente. Carlos Miguel Arguijo, Voz TV ¡Gracias por ver el video!